Bueno, Oriana, estamos con Oriana Zabatini para PremiciasYa.com Ya una cuenta regresiva, se viene el 5 de mayo, un show muy esperado, muy especial va a ser sin guardadudas, ¿no? Sí, totalmente. Ya para empezar que sea un show mío propio, va a ser recontra especial. Y nada, tener la posibilidad de tener ese primer contacto con el público y la gente que me sigues hace mucho tiempo y que está esperando que haga un show mío, es increíble. Estoy súper nerviosa y ansiosa, pero muy contenta. Bueno, se juegan los nervios, la ansiedad, pero ¿cómo te preparás y cómo va a ser el show? ¿Qué nos puedes adelantar? Mucho no nos puede adelantar porque creo que el misterio está bueno, hay que dejar el beneficio de la duda. Pero obviamente creo que va a haber de todo. Para empezar, ustedes solo conocen tres temas míos, entonces imagínate quizás todas las sorpresas que pueden llegar a haber. Hoy van a haber invitados, nada, van a haber quizás canciones que no esperan escuchar ahí, que también fueron parte de mi carrera hace un par de años. Nada, va a haber muchas cosas. ¿Y cómo vivís este día a día con la música? Bueno, mucho éxito también, después de haber sido telonera de Coldplay, de Ariana Grande, después de Lollapalooza. ¿Cómo vas sintiendo esta carrera a nivel musical ahora? Superó todas mis expectativas y más. Creo que no me paro de sorprender de la cantidad de cosas que van saliendo y obviamente que, nada, para mí siempre es una locura y estoy muy agradecida de estar en el lugar donde estoy y que la gente me dé la posibilidad de estar acá también, porque principalmente, o sea, yo lo que hago también es para los demás, para que escuchen mi música y la disfruten, entonces que ellos, nada, me abran así las puertas es increíble. Bueno, pero tus seguidores también te lo manifiestan a través de las redes sociales, te vemos muy activas también. ¿Y cómo ves en esta etapa de mezclar ahí, o después de contar o manifestar, digamos, tu trabajo a través de las redes, que tienen un alcance a veces impensado? Sí, las redes sociales creo que es algo que nunca vamos a poder entender, porque es un mundo enorme, pero me encanta eso, me encanta que podés tener contacto directo con las personas que están ahí todos los días siguiéndote y queriendo saber cuándo sacás la próxima canción y cuándo es el show y qué sorpresas hay y qué no, entonces me encanta poder ser, es más yo la que hablo directamente con ellos, porque el show sí, ok, compran las atrás, pero mediante alguien, y ahí estoy hablando yo con ellos, contesto sus preguntas, está buenísimo. Sos de ocuparte por eso ahí, de leer todos los comentarios, lees todo, o a veces, bueno, por falta de tiempo, me imagino. Exactamente, cuando tengo el tiempo, obviamente que los leo y me dedico a contestarles, a darle like quizás, o cosas así, pero igual tampoco me meto tanto porque no estoy todo el día quizás con las redes sociales. ¿Tenemos a Oriana por un buen rato, por la de la música, obviamente, o vas a en algún momento a volver a la actuación? Bueno, ahora se llenó en una película de la cual formé parte, que se llama Perdida, el 19 de abril, sí, creo que también lo actoral como que, entre el año pasado y este año, me sorprendió un poco, porque no pensaba quizás dedicarme ahora a eso, que estoy recién empezando mi carrera musical, y yo pensaba que, bueno, me tenía que meter lleno a una cosa y listo, y después hacía lo otro en otro momento. Pero está buenísimo, porque me di cuenta que tomándolo con calma se puede hacer todo, y nada, me encanta, me encanta. Mientras yo pueda hacer lo que amo, ya sea actoral o musical, soy feliz. Digo, tiempo a tiempo, o podés manejar los tiempos. Sí, a veces es difícil, obviamente, y me estreso mucho, pero no, con calma y tranquilidad, siempre digo, las cosas van a terminar saliendo bien, y bueno, hay que meterle agarra, viste, todo 21 años, y es como, meterle, metiendo toda medultez para relajar, después, si voy a ver las cosas bien, entonces, nada, es trabajar duro, encima, después cuando, después de que trabajaste tanto, y estuviste tan a mil, y toda estresada, y como que todo fue tan difícil, el resultado es mucho más satisfactorio. Bueno, pero también tenés, le pasó, por ejemplo, que te hemos visto el año pasado, en la apertura de Showmatch, también invitar al programa de Susana Jiménez, y todo eso, genera, digamos, un apoyo incondicional, ¿no?, para tu carrera. ¿Ven qué sentido? No, digamos, estar con los máximos referentes del espectáculo nacional. Sí, bueno, también es agradecerle a esas personas que confían en nosotros, los artistas que recién empezamos, que, nada, que seamos parte de la apertura de Showmatch, estar en Susana Jiménez, o sea, son programas de personas que están súper, medio consagradas, y que nos den la posibilidad, el lugar de mostrarnos, y de presentarnos como somos, es increíble. ¿Cuál es tu máximo sueño, objetivo con la música? ¿Hasta dónde, digamos, te gustaría llegar? Mi sueño, obviamente, es poder dedicarme toda la vida a lo que amo, y poder vivir de eso, pero bueno, creo que también, ponen en cuanto a lo musical, me encantaría que mi música tenga un alcance un poco más internacional, que no solo se escuche en Argentina, sino que también se escuche en otros países de Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, y bueno, realmente, obviamente, seguir con proyectos lindos y con historias que a mí me conmuevan. ¿Y compartir escenario? Si bien ya estuviste con Gades, ¿con quién? ¿Con quién en especial te gustaría? Ay, no sé, es que me gustan muchos artistas. Dua Lipa me encanta, bueno, Gol Play, o sea, eso es soñar demasiado alto, compartir un escenario con ellos. Pero sí, Guadalipa, Bruno Mars, J Balvin me encanta también, sí, creo que cualquier artista de hoy en día es como, son todos tan talentosos y tan genios, bueno, bien las artistas argentinas, Lali, Tini, Jimena Varón, Ángela Torres, como también apoyándose entre nosotras, las mujeres que estamos haciendo esto, es increíble. ¿No hay competencia, digamos, entre ustedes? No, no, ¿por qué la habría? O sea, cada una, o sea, así como hay un millón de contadores, también pueden haber muchas cantantes y no tiene por qué haber rivalidad, o sea, todas estamos haciendo lo que nos gusta y creo que está buenísimo y no hay nada más lindo que las mujeres se apoyen entre sí. Por supuesto. Y en el plano personal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en el amor? ¿Estás bien? Estoy muy bien, sí, sí. ¿Estás sola? No tanto, no, no. ¿No tanto? O sea, pero estás bien. No, no, no tanto, no, me refiero a no tanto, sí, tengo todo el mundo. No, no. No estoy sola. No, 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 pero bueno, ¿qué? ¿Se están conociendo? Sí, conociendo, conociendo a una persona. ¿Es alguien en medio o si se puede...? No voy a decir nada porque sea en medio o no, la gente lo descubre igual. Cuando das iniciativas, viste, las fans son muy efebrías, entonces mejor, no hay apuro de contarlo. Bueno, por último te pregunto ya también, no sé si viste las declaraciones de Malena, la actual pareja de Julián, de tu ex, que habló muy bien de vos, porque dice que hacen como ciertas comparaciones, viste, que todo pasa por las redes y hacen ciertas comparaciones entre ustedes. Ella manifestó que no te conoce, pero que sos una, se nota que sos una gran persona, o que estás haciendo una gran carrera, pero habló muy bien de vos. O sea, ¿vos sentís algún punto de comparación o por qué te la tienen que comparar a vos con ella? Bueno, a mí cuando, o sea, yo tuve un solo novio en mi vida, pero bien también con las personas que no son públicas. Uno cuando está con una persona que tuvo una ex, siempre es como que existe ese punto de comparación que es tonto, porque nada, nadie es mejor que nadie y nadie es peor que el otro, es como si uno supiera. Además creo que si los dos lo superamos, no entiendo porque el resto de la gente no lo podría dejar de lado también. Creo que no es sano para nadie involucrado. Por ahí hay mucha, digamos, una cierta presión de los fans, o cuando estaban juntos, o dejaron de estar juntos, que se dividen, digamos, y hacen sus comentarios a través de las redes sociales. Sí, siempre es sirviente porque, o sea, imagínate terminar una relación en lo privado, imagínate públicamente que todo el mundo pide eso. Pero, pero no, creo que uno no se tiene que dejar llevar por esos comentarios. Obviamente es difícil porque somos seres humanos y nos lastiman las cosas, no podemos hacernos hacer de cuenta que no existen. Pero, como siempre digo, uno no se tiene que definir por las acciones del otro para con nosotros mismos, porque la gente es imperfecta y todos tenemos problemas y no sabés que lleva al otro a que haga esto, o diga esto, o que opine tal cosa sobre otra cosa. Entonces, bueno, sí quieren hablar. Que sean libres. Sí, es como, yo la verdad estoy en un momento muy feliz de mi vida personal y laboral, entonces es como, no sé. Y con toda la energía puesta, digamos, ya para este show ahora, el 5 de mayo. Sí, la energía puesta en todo lo que está viendo. Bueno, entonces la invitación nuevamente, Oriana, y muchas gracias a través de primiciasya.com para el 5 de mayo para que te vayan a ver, sin falsar. Sí, muchas gracias. Bueno, los invito a todos al 5 de mayo en Vorderix a ver mi show.